La base de datos de virus ha sido actualizada Me gustaría darte lo que me dieron a mi Todos esos que escuché, todo eso que sentí En los días de lluvia cuando todo era gris Melodías y palabras me ayudaban a seguir Yo no soy religioso, más bien espiritual No vengo a decirte que está bien y que está mal Pero el reggae copiadito puede ser muy sabrosón El mensaje que llega al cerebro y al corazón Déjame que te contagies Y una vez sacaste ese velo de ingenuidad Logrando esas ajedrecitas aumenta la inseguridad Trazando sus redes, colgando sus hilos De forma no tan sutil, vacían tus bolsillos No te diste cuenta, van cambiando su información Casi no usan dictaduras y son otras las bombas Y cuando los soldados deciden aplicar Saturan con excusas para el público callar Y dejarlo tranquilo con su conciencia y de inquieto Bien cómodo y contento porque sobró algún puerto Y mientras su gobierno maneja la inflación Hay miles que se mueren por la descondición Déjame que te contagie Déjame que te contagie O no te importa Desperta tu cerebrito y escucha tu corazón Que te lo está pidiendo a grito O acaso no te importa Pues mete un solcito Y escucha tu corazón Que te lo está pidiendo a grito Mientras muchas hormiguitas agitan unidad de base Y bien al ras del suelo se riegan los mensajes de conciencia Y respeto de animarse a la acción Activar tu cerebrito es la nueva revolución Con canciones, acciones, reuniones, discusiones Escuchando opiniones Compartiendo la razón y las estrategias Cambian este juego de ajedrez Y las mafias van ocultas No se sabe quién es quién Pero por eso no es solo apuntar y disparar Sin aprender a juntarse y por el cambio presionar Pero por eso no es cuestión apuntar y disparar Sin aprender a juntarse y por el cambio presionar Déjame que te contagie Déjame que te contagie O no te importa Resalta tu cerebrito Y escucha tu corazón Que te lo está pidiendo a grito O acaso no te importa Prendete un solcito Y escucha tu corazón Que te lo está pidiendo a grito La Argentina es un colador Con la Argentina de Paraguay De Bolivia, de Perú Entra como cualquiera sobre su casa En ese descontrol Donde el Estado no se anima a entrar más Y en la paz El productor de droga Y los aguantarios de la delincuencia Hay de sobra No es para desesperar Buscar la reta del sistema Por donde entra la humedad Y tomar las calles Encontrarse con la gente Usar la tecnología Para cosas diferentes No seamos messios Rubetios De volver atrás En este mundo Por podernos Si te paras Te matas Vayamos Pa' adelante Andemos el camino No creas la gran mentira De que te ha escrito tu destino Recatemos del pasado Lo que sirve pa' el fuego Yo quiero buscarlo aquí Ahora con alegría De orgullo Seamos la vanguardia Seamos la escucha Seamos la generación del pecho Y la lucha Seamos la vanguardia Seamos la generación del pecho Y la lucha Seamos la vanguardia Seamos la escucha Seamos la generación del pecho Y la lucha No te importa Desperta tu cerebrito Y escucha tu corazón Que te lo está pidiendo a gritos O acaso no te importa Trándete un solcito Y escucha tu corazón Que te lo está pidiendo a gritos Oh, 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 oh ¡Gracias!